Muy buenas a mis amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trial, somos Mana, estamos en Baizar, en la ciudad mercantil de Baizar, vamos al puerto, tenemos que dirigirnos para ir a Brizia, empezar esa ruta en búsqueda de la piedra de Mana, que según nos mandó el rey, vamos a hablar con el capitán del barco. Estoy preparándome para zarpar, pero llevo su tiempo, ¿por qué no vuelves dentro de un rato? Bueno, parece que todavía no está preparado. Así que explorar el pueblo, vamos a averiguar un poquito más de cosas. Me vuelven a mandar a... No, esto no es la pasada, estás aquí abajo justo. No está la seja. No tenemos nada. Ah, vale, está aquí abajo. Aquí tenemos a... Falco. Pienso ir a buscar rarezas al mercado nocturno, para algo ha venido Baizar, digo yo. Al mercado nocturno, tenemos que esperar que sea de noche. El mercado nocturno abre sus puertas cuando se hace de noche. No queda más remedio que esperar que no anisezca. Vale. No sé si podemos... No os dice lo mismo. No sé si podemos hacer que pase el tiempo directamente, o tenemos que pasar la noche en la posada para que esto suceda. Tampoco a la hora del día no sea lo mismo como funciona. Y como sea una partida de cargada, no sé en qué momento pasa la última noche. Eh, vamos a hablar de los puntos del norte del pueblo. A buscar qué tareas son las que tenemos que hacer aquí. Esta casa es habitada durante el día, pero no así por la noche. Su interior se ven destellos repentinos de luz y se oyen extraños ruidos. Está seguro que está encantada. Ah, perdona. Me llamo Martel, como os habrás comprobado. Me encanta todo relacionado con lo paranormal. Ojalá sea que esta casa esté encantada. Vale. Otra cosa. La palabra normal, eh. No hay gente para todo. Eh, tenemos que parar de noche también. Igual que el mercado. O sea que todas las tareas de monta están de noche a diciembre. Vale. Existe un objeto misterioso conocido como miniaturizador, pero ni ni gremio organiza el mercado nocturno. Lo ha visto jamás. Vale. Un objeto interesante. Que ni nada más. Y nos queda la tarea del mercado. No sé por qué nos dice lo de la casa encantada, la verdad. Y luego sale este hombre diciendo... No sale como el mercado. Igual que el mercado nocturno. Pero bueno, vamos a hacer eso. Epa. Ah, ¿qué es con ello? No tenemos que hablar. Eh, esta ciudad de Baiza. Solo encargado de la oficina de turismo. Nuestra preciosa ciudad mercantil no parece ser de esta zona. No parece ser de esta zona. Si es tu primera vez aquí, no olvides pasar de por el famoso mercado nocturno. Es único e irrepetible. Encontrarás extraños objetos a la venta. Y no te olvides de disfrutar del espectáculo de las hermanas Aurora. No te defraudarán. Ah, casi yo me olvidaba. Como es lógico, el mercado nocturno solo abre de noche. Pásalo bien. Ve al puerto. Tenemos que volver al puerto otra vez. Nos va a decir ya que podemos irnos. Pero se están dejando entrever demasiado el mercado nocturno. Entonces, aunque el capitán ahora mismo esté preparado, yo voy a esperar a la noche. Sal con este hombre. Cansar hasta la noche. Eso es. Un sueñecito. Recuperamos las pilas también porque las cosas no están a tope de vida. Y nos recobramos. Ahora sí. Va a dar partida. Bueno, pues está bien. Sí. Llevamos 4 horas 50. Vuelta. Y ahora vamos a salir y vamos a ir a la casa encantada primero antes del mercado. Me parece más llamativo, la verdad. Vuelta. Mira esta casa, ¿no? Aquí hay un papel. No se puede leer. Este está anciano. Vuelta. 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 Pero era un niño el que había dicho esto. Este tío era... Te hice unas luces misteriosas. Seguro que no se ve ningún misterio aquí. En este cuadro, por ejemplo, ni nada. No nos está engañando, señor. Estos bur awaitingos misteriosos. Nada, todo falso, aparte que no se ve ninguna luz diferente ni nada y por aquí fuera no hay nada. No se si me estoy saltando algo. Pero no, esto no parece... ¡Uy! Un cofrecito, eso sí, que rico. Tierra estela. Bueno, ahora salgo. Vamos al mercado nocturno, ahora sí. Ahí falco. Van a salir los vigilantes, ya a ver que... Las hermanas Aurora, a ver. Vamos a sentar. Las hermanas Aurora son bailarines del mercado nocturno, gráfiles como la brisa, te enamoro solo de verlas actuar. Somos las nuevas células, famosas vendrines del mercado nocturno. ¿Quieres vernos en acción? Sí. ¿Y gratis? Vale. La habilidad de las hermanas Aurora, este atorgador, una nueva habilidad. Muy bien. Habilidad vinculada, aprendida. Habilidad vinculada de las hermanas Aurora, aumenta un 5% el ataque mágico en combate. Muy bien. Nunca pensé que encontraría uno de estos. Lo habrán conseguido. Vamos a ver con este comerciante. ¿Veis? ¿Veis? Caramelo, chocolate, neoflágica, elixir, raíz, guerra, ropa, no se le explica. Cuerda mágica. Grasa de poto. Restablece la vitalidad a todos los aliados. ¿Veis? Esto sí que puede ser interesante. Cura de los estados alterados a todos los aliados. Dardón, proyectil, que implica daño a un enemigo. Hacha de mano, proyectil, que implica daño a un enemigo. Calabón, baza, que implica daño a madera a un enemigo y absorbe puntos de paz. Grasa de poto, sobre todo. Voy a comprar una. Quedándome 418. Porque veo que hay un hombre allí detrás que seguro que me vendía algo. Oh, yo he visto ahí otro a la derecha. Puede ser interesante. Vamos a ver. ¿Busquéis sirvientes? Os ofrendieron un contrato de más jugoso, pero me lo han quitado de las manos. Hace poco me compraron el último chaval que tenía aún esta oferta. Yo creo que esta era loco. ¿Que no parado de decir que era un príncipe o yo qué sé? Mmm... Príncipe... Si no se por donde van los tiros. Ah, estaba evidente. Espero que estés gustando el mercado nocturno del gremio de mercaderes. Tienes una exótica variedad de productos a tu disposición. Algunos productos que hay en la venta están en el mercado nocturno, no son peligrosos y no los podrás encontrar en ningún otro sitio. Vale, ¿tú vendes algo? No. Me dice lo mismo. Un ejército comerciante. Oh, y un cofre. Esto que es para los que... El premio. 500 lucres. Madre mía. Me estoy robando aquí en la cara y no... No dicen nada. Venga, a ver qué tienes. Moneda Petria. Implica de lo menos. Placa Tricornia. Unta defensa. Cello de un aliado. Garra toposo. Total armado de un aliado de poder elemental de la tierra. Hostia. Hay cosas interesantes aquí. Esto es lo que tenemos que ver. Vamos a ver con la vidente, a ver. Vidente farsante. Ojo. No. La vida de los humanos está dictada por el destino. Es decir, nuestro futuro está decidido de antemano. No hay esperanza que valga. Es perseguir restablecer los puntos de entrenamiento y volver a asignarlos, ¿sabes? Pero no sale gratis. ¿Quién quiere registrar esos puntos? Eh... Yo creo que me quiere hacer perder el tiempo. Hombre, si me están muy bien. Si me colocan vidente farsante, evidentemente no voy a hacer que ningún personaje te haga como nada. A ver, este se me queda en la altura. Quiero traslamentarles. Suerte de objetos poco comunes. Eh... Bueno. Está bien. Hay cosillas. Pero tampoco nada del otro mundo. En los mares del sur del barra se encuentran en la isla Vulcan. Los mares aseguran que el volcán puede entrar en un momento más inesperado. Bueno. Pues hemos visto ya el mercado. Eh... Aquí cosillas. Eh... No puedo tirar mal agua. ¿Y el bote? Tampoco. Bueno, pues vamos a hablar con el capitán del barco. Supongo que ahora sí está preparado. Joder, pues me he dejado un montón de cosas aquí. Otro caramelo. Un chocolate. Vale. Vamos a hablar con el capitán. Y que nos lleve... a los mares. Destino una puerta marina. El paisaje son 150 lucres. ¿Quieréis subir? Sí. Bueno, 150 para los tres está bien. Todos a bordo. Son 50 más personas. Si tenemos que irte primero por cada uno, pues ya sería otra cosa. Zarpamos... ¿Qué ganas de ir a las montañas de Invisia? Deberíamos pillar algo que necesitemos en Puerto Marina. En Puerto Marina quizás haya un nuevo equipo, armaduras y demás, armas. Estaba solo, ¿no? Ah, puedo rotar la cámara. Está guay. Ahí está el volcán. Vulca, ¿no? Nos había dicho ese hombre del mercado. Vale. Está guay. Todavía está lejos esto, ¿no? Estoy tirando la vista. Un castillo ahí, ¿no? A la derecha. Sí, hay un torreo. Ahí hay montañas con fuego. No, problemas. Puerto Marina. Está guay. 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 Puerto Marina. Pertenece ahora a la nación de Neval. Fuera. Ah, la tierra de Falco. Está guay. Está guay. Está guay. Eh, aquí pasa algo raro. Es como si no me reconociera. Me da la nariz que es una obra de las Isabelas. Eh, ¿qué pasa? No dicen nada. Maquinaciones de Isabelas. Como si no lo viera. Me extrañaría que hubiera deschizado a todos los Nevalenses. A ver, ¿no lo pueden ver? ¿Qué es este proceso de Puerto Marina? Preguntemos para la ciudad no tener más información. Podríamos descubrir alguna pista sobre las piedras de Mana. Una copita seráfica para nosotros. Por dar la espada a Durán. No dice nada. Bueno. Mientras no nos ataquen. ¡Oh, qué pájaro más guapo! ¿Este no dice algo? Puerto Marina ha presionado la nación de Neval fuera. Vale, este sí. ¿Y el gato este? ¡Ese gatillo! Vale. Andar por la ciudad es peligroso. Mejor esconderse. ¿Qué le ha ocurrido a nuestro hermoso puerto? Vamos a investigar un poco. Vamos a meternos en esta casa así a chajardear un poco. Porque hay gente... Uy, hay un enfermo. Un niño. Resultó herida cuando las rofiones de Neval invadieron la ciudad. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Vale, me mandan aquí. Así que vamos a entrar. Eh, Stalys. ¿Supervivientes en la pladera? Un grado. Un grado. Un grado. Un árbano. Un árbol. Oye, ¿me tenéis a huirad o qué? ¡Tenido a tu hèmpad! Sí, ahora mismo. ¡Sí, hasta mañana! ¿Qué puedo ayudaros? Mola que se crucen las historias del resto de personajes así. Vale, esperemos que Liz tengamos más gusto. ¿Qué puedo ayudaros? Pero dime algo, joder, este tonto. Eh, nada. Está asobado. ¿Y este? ¿El de la bebida? Tampoco. No vamos a decir nada. Pídete algo, hombre. Esto está chapao. Eso puede pasar. Y nada, va. Es tal cual entrar, ver a Liz y ya no podemos hacer nada más en la... en la tasca esta. ¿Qué? ¿Qué será de nosotros? Vamos a guardar la espada. ¿Te has enterado? Nevala ha conseguido infiltrarse en la ciudadela de Brizia. Las luces de Ventalia son esas cuevas que hay cerca del sendero de cielo. ¿Por qué quieres ir allí? De todas formas, en la entrada está bloqueada por una estatua gigante de viento. Me pico la curiosidad y fui a verlo por mí mismo. Tú también puedes ir a verlo si quieres. No tienes por qué creerme. Bueno, si voy a ver, te miro. A ver, a ver qué me cuenta Ángela. Ángela. Si necesitas, te espero aquí. Espero que estos aldeanos te lo reciben información. Vale. Nicolo. Nicolo, ¿qué haces aquí? Nicoleta. Nicoleta. ¿No es Nicoleta? ¿No es Nicoleta? ¿No es Nicoleta? Me temo que Isabel ha debido hechizarlo también. Busca el espíritu del viento. Céfilo. Vamos a entrar a la alberia. Vamos a entrar a la alberia, que es importante. Y luego... Vamos a buscar armadura aquí. Comprar. A ver qué tienes. Vale, por tanto, debas todo y ya vamos a ronder lo que tenemos. Vale. Adiós. No tienes nada más. Parece que Isabel ha hecho de las suyas con toda la población de Neval. A ver, ¿qué vendes tú? Venden salvaduras, la melar, toga de abeja y capa ladrón. Esto sí, todo me interesa. Pero va a ver muy caro. Vamos a ver qué te puedo vender. Vale. Objetos. Baja tu oposo, me la luz. Baja el cabón. Baja de mano. Objetos y equipamiento. Vale. La Gladius la está equipada por Durán. Esto no y esto tampoco. Vale. Entonces esto te lo puedo vender. Aunque ya no me interesa. La espada que no se tampoco me interesa. El bastón tampoco me interesa. Baja tampoco. La de Silex tampoco. Y ahora tampoco. Espera. Esto lo tenemos equipado. Vale. Hasta que tengas nueva armadura no te voy a vender nada. Misera también. Tenemos, tenemos. Y no tenemos nada. Rep. Vamos a ver que te compro. No voy a tener para todos. Voy a tener para todos. Voy a tener para todos y un poco más. Solo vendes armaduras. Voy a comprar para Durán evidentemente. Vale. Y ahora te puedo vender lo de Durán. Pero no voy a tener suficiente como para equipar al resto. Vale. Ahí. Y esto fuera. Voy a tener que hacer. 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 Al menos tengo a Durán un poco más equipado. Es bueno. Lo malo es que. Tanto Falco como Ángela van un poquito toque ellos. Y no van a ir. Seguir de preparados para. Para el próximo reto. Vale. Ya creo que ya podemos salir. No se que consigamos aquí ya unos 500 lucres. Estos de maravillosos y fabulosos. A ver. 60 lucres. Ey. Y... Chocolate. Que yo no sabía que voy a hacer la vuelta esta. No se que no se que nada. Que no. Yo escribo el tono de la vuelta. Bueno. Pues vamos a la aventura. A ver que los encontramos. A ver que enemigos nos podemos encontrar aquí. Recordad que pasamos muy mal. Cuando fuimos al castillo de Idé. De Bársena. Con los soldados. Y que llegamos justo a la sala del trono. Muy... Muy tocaditos. O sea que puede ser que a partida del juego. Lo que estemos pasando mal. Que vayamos muy justos en todo. Sender al cielo. Muy bien. Dijeron que hago la playa de la montaña. Vamos a investigar. Cierto. Yo también me quedé con esa conversación. Era difícil no fijasen los pechos de yezones. 20 lucres para nosotros. Y ojo a los enemigos. No sé. Mira el que aroce. Tirao, tirao, tirao. Eso es. Muy bien. Joder chavales. Está ahí siendo una cómoda. Vale. Esto es para ir bajando desde allí. Se entiende. Con la figura del mapa. Estoy buscando a ver si encontramos algo del lucre. Ese que... Ojo, este enemigo es nuevo. La arpía. Este enemigo no se lo hace. Hace el tiempo que ponemos en el gu shocking. Lo como veamos. Y esto. Y loiremos. Es el espíritu del viento. Es el espíritu del viento. Entonces, ¿estamos? Va pasando esta. Ojo, 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 ojo. Ojo. Ojo, ese que viene ahí no me gusta. Ese caballero. Es cosa fuerte ya, eh? Mientras tanto, un estante del viento. no me gusta nada a este tío no le hago daño no le hago daño esto está mucho hacerle daño esperaba esperaba cargar la barración para hacer un ataque especial pero bueno, como he visto que al final iba decayendo y los compañeros se han animado también y lo que ahora mismo lo hemos tomado recién lo procuramos más arpías, son pasiones diferentes, ¿no? no me parece muy poderoso es que la de esa está en el estrés muy bien, es que la apientito de fin vamos a poner el 14 es que es la lucha estos, ¿cómo se llaman? chico filado van hacia el suelo, caen rápido pensando en el aire son jodidos que caen hay que aprovechar y darle los golpes fáciles vale vale hay una cueva aquí ¿no podemos entrar? no es más, las texturas nos dicen que por aquí no es porque si veis esta roca está ahí uuuh dejad de leer otro soldado de esos, eh que no se levante, que no se levante no se levante no se levante no se levante a ver hay dos cuevas hay otra cueva ahí a la izquierda hay una estatua pero de las plateadas la trampa podría ser una estatua de las doradas vamos a guardar partida pero recordad que las plateadas no las plateadas no recuperamos vida seguimos un poquillo justos con lo que tenemos bueno, llevamos equipo suficiente evidentemente pero que no vamos a dar respaldados por el resto aquí va a haber un enemigo me huele a enemigo seguramente sea la prueba de Céfiro esto está un poco feo esto está un poco feo pero bueno vamos a ver se han dormido los dos se han dormido los dos se han dormido las no, maldita Céfiro no la va a liar aquí o no? o se la leís ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? es leís por fin despierta es la base secreta de Bricer las amazones que subnovimos al ataque de las tropas de Nevaas estamos Regrupándonos ¿Quién eres? Soy Liss, princesa del reino de Grisio. Tras el ataque del recién proclamado rey de Neval, pensé que era la única superviviente. Durante la búsqueda de mi hermano pequeña, Elio, que fue raptado, oí hablar de esta base secreta y regresé. Están buscando la piedra Ventum. ¿Has oído hablar de ella? La piedra Ventum, si no me equivoco, se encuentra en las rutas de Ventalia, un sistema de cavernas situado en las montañas del oeste, pero temo que las estatuas del viento no os impedirán el paso. Si no fuera con la invasión, podríamos controlar el viento desde la ciudad de la Grisio, pero... Bueno, entonces tendremos que ayudaros a retomarla, está claro. No puedo pediros que os arriesguéis, esta es nuestra batalla, cuando hayáis descansado, podéis iros. Luran, ayuda a Liss. Voy a hablar con los guardas de Amazonas. Hay que entrar a Liss, si o si. Los ciudadanos de Grisio harán lo que sea por el reino del reloj. Recupre su esplendor. Es el deseo de nuestra capitana. A ver si cogecito. Nos regalan 440 lucres. Gracias. O sea, nos salvan y encima nos regalan dinero. Esto es un chollo. Vale, por ahí salimos. Vamos a hablar primero con las capitanas, como nos han dicho. Siempre se ha dicho que la ciudadela de Grisio es inepenetrable, gracias a las escarpadas colines y los feroces vientos que la protegen. Retomar va a ser una tarea ardua. Y no las tengo todas conmigo de que vayamos a conseguirla. Otro cofrecito. 3 chocolates. El cerro de Grisio será en el diario y en el alto de la montaña. Vale, creo aquí. La botega. Está abajo. Barrio ni nada más. Aquí. Logramos capturar al ninja de neval en la pradera, pero se comporta de una manera muy extraña. No entiendo como su asalto tuvo éxito. Si todos parecen unos zombies. Poder presionar presiones más grandes que nada. Le llenamos el calabozo. Caramelito. ¿Y si cambio a...? No puedo cambiar el personaje aquí. No puedo cambiar el personaje. No puedo cambiar el personaje. No puedo cambiar el personaje. Tienes que dejar hablar con Falco, ¿no? A nadie le preocupa que hayas tantas a dos milleras por aquí, el sueño que me eché fue bien reparador, pero aún así, pues no, a ver, vean cómo son. Ángel, aquí lo que preocupa es el tema de la habitación, no las a dos milleras, ¿están puestas por algo? Ahí está Falco, ahora vamos a hablar con él, a ver aquí qué hay. Otro cofre, otra copia, más lucres, sí señor, Falco, me nos cuentas tú de esto, no es problema. Me alegro de ver que sufrientes de la ciudad, pero se encoge el corazón, pensar que él sea culpa de nevar. Pues sí, verdad, este reino no la está cada madre. Vamos arriba, aquí está esta mujer, en la sala de celebramos en la reunión para decidirle, hasta la regimental seguir, ¿vale? Aquí. Qué placer veros, capitana. Por favor, no se esfuerce. Es por dormir joven. ¿Cómo vamos a arrebatarle la ciudad a esos bandidos? Un ataque directo sería un suicidio. Hay que hacer otro, encontrar otro método. Lo siento, me visitan, ¿no? Me lo dices en el ataque de las dos cajas, no lo que hace. Tengo una idea. Deberías pedir consejo a Don Perico. Su salida podría ser los de gran ayuda. Don Perico, vaya nombre, ¿no? Si hace tiempo, con el mundo librado en la guerra contra el rey dragón y sus tenibles tropas, Don Perico fue una historia que ayudó al rey insignia a adoptar su cola, la victoria de Bárcena. ¿Y dónde podríamos encontrar a esta ortega? Será un tanto complicado. Don Perico es un nipizquiz queñín. Será un minuto si es burisimo si habita en el bosque Gazapo, a sur de Haru. Entonces te los quiero buscar. Esperad. A los queñines no les gusta la compañía de seres grandes como nosotros. Por eso no es genial que sería complicado ver con él. Pero no,絶対, ya no te haré. Solo que ahora que has regresado y ya la tenemos dejando soltas, hemos recuperado la esperanza. No te vayas a por favor, quédate con nosotros. Como el que nos ha hecho, no te vayas a por favor, quédate con nosotros. ¡No te vayas a por favor! Si no, 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 si no. ¿De qué tal? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? hasta que tengáis acceso a la ciudadela si encargaréis de esa misión me agradecería de todo corazón ¿qué tenemos que hacer? Don Pelico no creo que quiera hablar con vosotros si os presentáis así tenéis que irse más pequeños como si fuerais Lilipets Kiñines así el miniaturizador pues nada parece que tenemos que volver otra vez a surcar los mares volver a al báizar vamos a ir ahora bajaremos por la cascada y ya está y ya está y si por aquí arriba y si por aquí arriba tiro ahora lo que ah no me dejarán pasar eh venid oh espera espera me has acabado sigue la guarda amazonas aquí hay una frota chula aquí hay una frota chula un trono que guay tiene la espada pero el otro esas alas se habla la gran bestia la espada clavada en la gran bestia la espada quedó clavada al final nos parece en el bestial a ver a ver oh un cañón onda este es el cañón del profesor proyectil con el ser mi primo me llamo kata pum encantado de conocerlos tu primo me puedes enterar con el cañón ¿está báizar? si ponedla para que queráis venga tío vamos para báizar a ver si lo arrojó un poco mal ¿no? no sé si lo viajes en cañón no sale bien ¿eh? no te lo has tenido que se meter vale pues estamos en báizar otra vez ¿dónde quedaba la figura? esta toda quedaba afuera creo si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco ¿está toda quedaba afuera? voy a declarar en la posada la verdad ahora lo vemos y si no regresamos otra vez y descansamos en la posada aquí fuera no me recordaba que fuera de la ciudad había una figura pero no será de esta ciudad será bárcena bárcena así que nos tenemos que comer tras el tiempito de carga pero bueno lo vamos a dejar aquí en esta parte no voy a alargar mucho más este ¿dónde puedo andar ese miniaturizador? y si vamos al mercado nocturno y si vamos al mercado nocturno de lo que habla todo el mundo ahora si tenemos que ir al mercado nocturno muy claro tenemos a que no desezca bueno pues lo que vamos a hacer es eso es justo a ver si encuentro la posada a la que ahora estoy un poco perdido aquí vale pues eso es lo que vamos a hacer vamos a esperar vamos a descansar los personajes hasta la noche y volverlas al mercado nocturno a ver si ahí encontramos el utensilio este para poder hablar con Don Perico espero que os haya gustado este video si hayáis de like suscribiros espero que os haya gustado hasta pronto a ver si hayáis de like